Los vecinos de la Valdavia se rebelan contra las macrogranjas de cerdos. Una de ellas abrirá sus puertas en Castrillo de Villavega dentro de dos años. La gran contaminación por culpa de los purines, los fuertes olores y la competencia desleal para explotaciones de la zona, son solo algunos de los motivos por los que tratarán de frenar que llegue a Palencia la que sería la macrogranja porcina más grande del país. Insisten además en que no se crearán los puestos de trabajo prometidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. El conflicto de la calle Jardines sigue marcando la actualidad informativa porque esta vez ha sido el Ayuntamiento de la Capital el que ha movido ficha. Lo hace después de que la Diputación haya elevado el asunto a los tribunales. Según ha confirmado, el alcalde tratarán de evitar la vía judicial mediante un recurso de reposición potestativa con el fin de frenar las intenciones de la institución provincial o intentar llegar a un acuerdo fuera de los juzgados. Mañana se va a informar a los grupos de la oposición en la Junta de Gobierno local. El Festival de Teatro Ciudad de Palencia propone al público visitar los festivales de España y de otras partes del mundo sin tener que desplazarse. Es posible gracias a la mirada de los fotógrafos Gerardo Sanz y May Rodríguez. Ellos han recorrido 33 festivales para captar los mejores momentos. Es una de las actividades paralelas al festival que cumple 40 años. Grupos como los Beatles o los Rolling Stones vuelven a tomar el paseo del salón en el marco de la sexta edición de la Feria del Disco, el CD y el Vinilo. Más de 50.000 referencias que harán las delicias de los amantes de la música. El Ayuntamiento además quiere incorporar actuaciones en vivo de cara a próximas ediciones. Y en el capítulo deportivo dos derrotas y dos estrenos. Dos derrotas. La del Becerril en casa frente a un poderoso Numancia B y la del Palencia Cristo Atlético que caía en Aranda de Duero por primera vez por dos goles a cero. Y mientras tanto, los debuts en baloncesto. El de Chocolate Estrapa ante su afición con victoria ante Orense y el de Filipenses en la Copa de Castilla y León. Derrota por dos puntos ante el filial del Miraflores. La polémica en torno a la instalación de macrogranjas de cerdos ha llegado también a Palencia y ha sido titular este verano. Hoy este es nuestro asunto de portada. Si nada o nadie lo impide, Castrillo de Villavega tendrá dentro de dos años una macrogranja de cerdos con el entorno a 4.000 cerdas madre que llegan a Palencia con el objetivo de producir animales que puedan ser exportados a otros países. Como ya ha ocurrido en otros puntos de la comunidad, la empresa instaladora proviene de esos países del este. Los dueños buscan una zona poco poblada y necesitada de mano de obra. Eso ha provocado la polémica entre quienes apoyan su instalación, como por ejemplo Asaja o UPA, y los que hacen sobre todo por la generación de empleo. Sin embargo, se encuentran con la oposición de ecologistas en acción que aseguran, además de contaminar, crían animales enjaulados y enfermos. Precisamente para evitarlo, ecologistas en acción y tú haces comarca se han unido bajo la plataforma Valdavia Viva y van a presionar para que nunca exista en Castrillo de Villavega una macrogranja porcina. Denunciarán irregularidades e informarán a los vecinos de las escasas, dicen, ventajas que tiene un proyecto así para la comarca. Ecologistas en acción tratará de evitar que en apenas dos años haya una macrogranja de cerdos en Castrillo de Villavega. Asegura que se han cometido irregularidades a la hora de tramitarlo y por eso lo van a denunciar. Intentarán que no sea una realidad porque no tiene ningún beneficio aseguran para la comarca debido a la alta contaminación y los pocos puestos de trabajo que va a crear. La nueva plataforma Valdavia Viva cree que la implantación de una macrogranja en Castrillo de Villavega sería un auténtico desastre. Estas granjas ni compran los piensos aquí ni venden la carne aquí. Aquí solo dejan los purines, o sea, la mierda. Serían más de 3.700 cerdas madre con las que poder criar lechones, lo que se traduciría en 17 millones de litros de excrementos que irán directamente a parar al río. Posiblemente el río Valdavia tenga que desaparecer. Tendríamos una producción de purines de más de 17 millones y medio de litros de purines. Perjudicial para el municipio pero también para toda la comarca por la contaminación. Y malo para toda la sociedad porque se crían animales enjaulados y enfermos. La plataforma insiste en que se ha engañado a los vecinos de la zona vendiéndoles unas ventajas que en realidad no existen. Nunca pensamos que este proyecto político sea con la sana intención de ofrecer puestos de trabajo. Quien se crea esto está completamente equivocado. Y culpan de esas mentiras directamente al diputado y alcalde de Saldaña, Adolfo Palacios. Y la han hecho parcela rústica para poder edificar. Si no, no hubieran podido. Lo han hecho todo a ocultas, todo callándose. Irregularidades que van a denunciar para intentar frenar la que sería la mayor granja de cerdos de toda España. Paralizar ciertos papeleos y estemos en las piensas que presenten el proyecto y nuestros abogados decidan lo que tienen que hacer. De momento y para informar a los vecinos de los inconvenientes, se va a celebrar una reunión este sábado en Villanuño de Valdavia. La macrogranja no es la única polémica que salpica estos días al campo palentino que este año de nuevo sufre plaga de topillos. Agricultores y administraciones intentan acabar con los roedores mientras ecologistas en acción creen que su esfuerzo es inútil y ninguna de las medidas sirve para frenar el avance de los topillos. Lo que debe hacer, insisten, es reflexionar y pensar que se ha hecho mal para que el número de roedores se dispare. No hay ninguna fórmula para atacar con los topillos. Podría haber una fórmula de que no viniesen, pero de atajarles no hay ninguna. Se habla de quemar los rastrojos. Ellos saben que los topillos no les va a dar ni calorcillo porque están a 50 centímetros del suelo. Ahora, después de 11 años, me parece que se llevan sin quemar los rastrojos, hemos terminado con la plaga. Entonces muchas veces tenemos que preguntarnos eso, ¿qué estamos haciendo mal para tener estas plagas? Mario Simón, alcalde de Palencia, mueve ficha en el asunto de la calle Jardines. Mañana la Junta de Gobierno local va a informar a los grupos de la decisión de interponer un recurso de reposición potestativa para paralizar el proceso judicial iniciado por la Diputación de Palencia que exige el pago de los 24 millones de euros por el convenio. El alcalde espera llegar a un acuerdo sin tener que pisar los tribunales. La judicialización del acuerdo de la calle Jardines, la decisión de la Diputación de presentar un recurso ante el contencioso administrativo para exigir al consistorio el pago de 24 millones de euros, tendrá respuesta por parte del Ayuntamiento. Hará precisamente lo que le exigió el martes el Partido Socialista presentar un recurso de reposición potestativa para paralizar el proceso. Expondremos a todos los grupos políticos en la Junta de Gobierno y en la Junta de Portavoces y como Ayuntamiento sí presentaremos, una vez recabada la documentación y en el plazo legal de un mes, un recurso de reposición potestativa para solicitar a la Diputación que espere a que el Consejo Consultivo se pronuncie. Lo hacen, dice el alcalde, porque confían en que el informe solicitado al Consejo Consultivo les ayude a alcanzar un acuerdo político que evite la vía judicial. Y nosotros queremos buscar una solución política y nosotros queremos para esa solución política tener una resolución del Consejo Consultivo porque es el punto de partida de cara a la negociación o a la resolución extrajudicial. Entonces sí que vamos a seguir en esa línea defendiendo los intereses del Ayuntamiento. Mañana se informará de esta cuestión a los grupos en la Junta de Gobierno local. Los 2.248 municipios de Castilla y León recibirán en la primera quincena de octubre 2,3 millones de euros para desarrollar medidas contra la violencia de género. De esa cantidad, 161.000 euros serán para Palencia. El reparto se va a hacer en función de la población como ya se hizo el pasado año. Así se lo ha explicado la delegada del Gobierno a la presidenta en funciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias Ángeles Armisen. Esos fondos deberán destinarse a campañas de concienciación, conferencias o actividades para jóvenes. Mercedes Martín además ha pedido a los ayuntamientos con policía municipal que se sumen al sistema BIOGEN. Por lo menos todos los ayuntamientos grandes y las capitales de provincia se adquieran al programa, al sistema BIOGEN y 18 no son muchos. Nosotros vamos a hacer esa labor informativa, no son muchos municipios y desde luego les vamos a animar a que se colabore con todas las herramientas posibles, también el sistema BIOGEN en la lucha contra la violencia de género. Detenido un hombre de 68 años por un supuesto delito contra la salud pública. El hombre fue sorprendido mientras regaba una plantación de marihuana que constaba de 11 plantas con un peso total de algo más de 9 kilos. La plantación se encontraba en el paraje de Morrilla en la localidad de Villa Mediana. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. El ayuntamiento va a instalar más de 550 puntos de luz con tecnología LED en varias calles y avenidas de la capital. La renovación está financiada por los fondos europeos EDUSI y cuenta con una inversión de cerca de 500.000 euros. El plazo de ejecución es de seis meses y aseguran que el proyecto va a ayudar a reducir más del 70% del consumo energético de las calles de Palencia. Más de 550 puntos de luz y ocho cuadros de control van a ser renovados por la tecnología LED con la financiación de los fondos europeos EDUSI. Una inversión de casi 500.000 euros con la que Palencia ahorrará más de 400.000 kilovatios al año y que tiene un plazo de ejecución de seis meses. Un proyecto en el que el consumo energético se reducirá a más del 70% y que afectará a varias calles y avenidas de la localidad. Además, el ayuntamiento ha informado a la comisión EDUSI de los 124.000 euros para las prescripciones técnicas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El programa de Naturpal se desarrollará del 4 al 6 de octubre en la carpa de la Plaza Mayor. La tradicional muestra gastronómica tiene un presupuesto de 17.500 euros y contará con diferentes talleres y representaciones en colaboración con productores y entidades del sector agroalimentario. El evento ha sido presentado por el equipo de gobierno en la Comisión Informativa de Cultura en la que se ha aprobado la salida del Ayuntamiento de la Red de Ciudades Teresianas. Los vecinos del barrio del Carmen han solicitado mediante un escrito dos reuniones para tratar la situación de inseguridad ciudadana que aseguran sufre en esta parte de la ciudad. Quieren reunirse con el delegado de gobierno y el alcalde de Palencia para hablar sobre los problemas del barrio que, según dicen, no son pocos. Les preocupa la delincuencia del barrio, pero también el deterioro que observan en las calles y parques del Carmen, además de otros problemas con el alumbrado, tráfico y los contenedores de basura. El Festival de Teatro Ciudad de Palencia cumple este año 40 años. El ciclo va a comenzar oficialmente el próximo lunes 16 de septiembre, pero esta noche, a partir de las 9, el Bar Universo Noro acoge la obra El Primer Beso. Forma parte de una de las actividades complementarias que se han programado para conmemorar las cuatro décadas de vida de este festival. Hemos aumentado de forma muy significativa el número de montajes programados dentro de la sección oficial, pero también hemos diseñado un ambicioso programa de propuestas paralelas que este año lleva por título Off the Record, con seis creaciones escénicas y la exposición que hoy vamos a inaugurar. Pues bien, lo acaban de escuchar. Otra de las actividades paralelas al Festival de Teatro Ciudad de Palencia es esa exposición Vamos de Festivales, una recopilación de 60 instantáneas que han conseguido captar los momentos más dramáticos, divertidos o emotivos de actuaciones de 33 ferias y festivales de España, Alemania, Francia y Portugal. Se puede ver en el Teatro principal de Palencia. Capturar el silencio, sentir el miedo o disfrutar de la libertad del vuelo, imágenes que consiguen trasladar al espectador a la esencia de los festivales, a las emociones, al dolor, imágenes robadas en espectáculos sin previo aviso. Nosotros principalmente trabajamos en directo casi siempre, hace todavía más difícil este tipo de trabajos y más difícil y a la vez más interesante porque te motiva más, te sientes más, la adrenalina parece que está más a tope. Una historia, la del fotógrafo que comenzó con un giro en su carrera profesional. De una forma fortuita totalmente, porque yo trabajaba haciendo fotografía industrial. De repente, paseando por una calle de Valladolid, me encuentro con una representación teatral y me volví loco. Una labor, la de plasmar el arte del circo, el teatro o la danza, en ocasiones agridulce, pero cuyo resultado se torna revelador. Una fotografía que está hecha en unas condiciones adversas totalmente, porque quiero resaltar que nuestro trabajo de escena, el nuestro y los compañeros que trabajan dentro de esta especialidad, es bastante complicado, porque estás trabajando con poca luz, con mucho movimiento, demasiado, a veces. Gerardo Sanz y May Rodríguez seguirán capturando de forma voluntaria los momentos de los festivales para transformar cada píxel de sus instantáneas en un viaje gráfico a la esencia de las artes escénicas. Hoy se inauguraba también una nueva propuesta cultural en el Paseo del Salón. La sexta edición de la Feria del Disco arrancaba esta mañana con 10 expositores, con más de 50.000 referencias que acercarán la música a la calle hasta el 15 de septiembre. Artistas como los Rolling Stones o los Beatles vuelven a las calles palentinas gracias a la sexta edición de la Feria del Disco, CD y Vinilo. Una cita no solo para los románticos del vinilo, también para los apasionados de la música. El coleccionismo discográfico tiene esas vertientes que lo convierten en algo cultural muy importante. Quien tiene en su casa una buena colección de vinilos, al igual que quien tiene una buena colección de libros, está tesorando cultura. Un total de 10 expositores con más de 50.000 referencias que no solo se basan en discos o vinilos, sino que también cuentan con un amplio abanico de productos con señas de diferentes grupos musicales. Puedes encontrar cualquier cosa relacionada con música. Nosotros mismos tenemos libros especializados musicales, tienes chapas de discos y conciertos. Todo lo que tenga que ver con música tiene cabida en esta feria. De cara a próximas ediciones, se plantea la posibilidad de ofrecer a quienes visiten este certamen una muestra musical, acercando así las actuaciones en vivo a todos los palentinos. Expositores especializadísimos, referentes todos en el panorama nacional, procedentes de distintas comunidades autónomas que prácticamente abarcan todo el territorio nacional. En esta edición, uno de los artículos más demandados será quizá la discografía del recientemente fallecido Camilo Sesto. Las nuevas generaciones ahora coleccionándolo, valorando el sonido, también lo que tiene. Entonces, está mejor que nunca, podríamos decir que así. Con los clásicos y con los más actuales, la Feria del Disco intentará que la música no se vaya a otras partes. De la música a los deportes ahora en muy poquito, un parón y ahora volvemos con Alberto Moreno. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos hablando de fútbol y además con malas noticias, ¿no? Dos derrotas más o menos esperadas o cuando menos que podían entrar dentro del guión. Para empezar, la del Becerril, que sigue sin puntuar derrota ante Numancia, ve letal cada vez que se acercaba a puerta. Baño de realidad para el Becerril. Compite durante un buen periodo de tiempo. Tiene incluso opciones de adelantarse, pero acaba perdiendo ante rivales de entidad, como fue el caso ayer del Numancia B. En los primeros minutos solo pudo adelantarse por medio de Carlos y especialmente Melero, pero fue el Palentino Herrera el que adelantó a los Sorianos, tanto que no encajó bien el equipo terracampino, al que poco después le llegaba el segundo. En la segunda parte, los de Edu Narganes tiraron de casta, pero llegó el tercer tanto Soriano en propia puerta. A falta de ocho minutos acortaba distancias el Becerril por medio de Diestro, al ejecutar una pena máxima, pero el Numancia B acabó cerrando la cuenta con un excesivo 1-4. El domingo toca el Zamora en el Ruta de la Plata. Y mientras tanto, el Valencia Cristo atlético perdía la imbatibilidad en esta temporada. Tres minutos nefastos, dos acciones a balón parado y a nadar contra corriente. Desde el saque de esquina y en tres minutos, así perdió la imbatibilidad el Valencia Cristo atlético en el Montecillo. Los morados tuvieron más el balón, incluso ocasiones, pero la arandina fue más certera a balón parado y con el marcador a favor buscó el contragolpe. Los dos tantos locales llegaron en los dos primeros saques de esquina, en los minutos 12 y 15. Desde ese instante nadó contra corriente el equipo morado, que tuvo sus ocasiones para acortar distancias e incluso una jugada polémica en área local. No concedida por el colegiado. El domingo visita la balastera el atlético Tordesillas del ex técnico morado Santi Sedano. Y mientras tanto, dos estrenos en baloncesto. Uno ante su afición, otro en la Copa Castilla-León categoría EVA. Chocolate Estrapa debutó ante su afición, la que nunca falla, venciendo de forma convincente a Lourense por 96-78 en un partido en el que los morados fueron de menos a más, especialmente en el último cuarto en el que se distanciaron de forma definitiva. Bader y Jorgensen, con 15 puntos, fueron los máximos anotadores palentinos. El cuadro morado sigue dando pasos hacia su mejor puesta a punto. El sábado tendrá otro test importante al medirse en este mismo escenario al Carran Vimbre, en la semifinal de la Copa de Castilla y León, revancha de la derrota palentina en Cígales la semana pasada. Antes de este encuentro, jugó Filipenses el partido de la Copa EVA ante el Miraflores, filial del San Pablo de Burgos de la ACB, cayendo por 60-62, pero ofreciendo una muy buena imagen. Para finalizar, como lo haces, te voy a decir que Dos Anjos parece que cada vez está más cerca del chocolate Estrapa. ¿Sabes quién es Ángel Madrazo? Cuéntame tú. Es un ciclista cántabro que ganó una etapa a la Vuelta a Palencia. Pues tiene cierto parecido a ti. ¿Ah, sí? Sí, está luchando. Un hombre, pues vaya. Este hombre está luchando por el mayor de lunares de la montaña. Yo, mira, yo el de primer joven. Lo que pasa es que voy mal clasificado. Anda, Alberto, hasta mañana. Gracias. A continuación, conocemos el pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia. Mañana las máximas serán elevadas y llegarán en el sur de la provincia a los 30 grados. Mientras tanto, las mínimas siguen siendo frescas. Lo comprobamos. Jornada de estabilidad en la provincia de Palencia de cara mañana viernes. Será la antesala de un fin de semana marcado por la llegada de las precipitaciones. Pero de momento mañana viernes se alternarán las nubes y el sol en el cielo del norte de la provincia. Las temperaturas serán muy elevadas. Las máximas llegarán a los 27 grados en Cervera de Pisuerga o 26 en Aguilar de Campo. Las mínimas vuelven a bajar considerablemente. Llegarán a 10 grados en Herrera de Pisuerga, pero durante el día los termómetros se disparan hasta los 28. En las comarcas de La Vega y La Valdavia, misma situación. Cielos con intervalos nubosos y máximas elevadas. En tierra de campos habrá localidades donde se podrían llegar a los 30 grados, al igual que las localidades situadas en el entorno de la laguna de La Nava. Cielos con soles y nubes y temperaturas máximas, como decíamos, elevadas, mínimas que caen hasta los 11 grados. En el sur de la provincia y la comarca del Cerrato, también los termómetros llegarán a los 30 grados, pero ojo porque el viento soplará de componentes de moderado. En la capital, Palentina, situación similar, máximas elevadas de 29 grados, mínimas que caen hasta los 11 y cielos con sol y nubes. Como les anunciábamos, de cara al fin de semana llegan las precipitaciones, aunque las temperaturas seguirán siendo altas. Las mínimas tienden a subir. Diputación pone en marcha el proyecto Más Canal en Villa Umbrales y Becerril de Campos. Hasta el 3 de noviembre se podrá disfrutar de embarcaciones, talleres y diferentes actividades para toda la familia. Ruesga se convierte en parada obligatoria para los amantes del ecoturismo. Un año más podrán disfrutar de atractivas propuestas e innumerables sorpresas en la Feria Naturcil. Del 27 al 29 de septiembre tienes una cita con la naturaleza. Descubre la Villa Romana de la Tejada en Quintanilla de la Cueza, un amplio conjunto de yacimientos arqueológicos del Bajo Imperio que permiten conocer la historia de la provincia. Abierto en horario de mañana y tarde hasta el 5 de noviembre. Así nos vamos a las 9 más noticias con Álvaro Lantada. Gracias por estar ahí y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.